Sí, bueno, ya, ¿tendés tu segundo de fama? Sí, claro, yo solo quiero salir en las teles. ¿Cómo te llamas? Laureano. Buena onda. Sí, tranquilo, vamos a chupar ahora. ¿Y mi tal? No, no, no. ¿Qué conoces, yo? Ahí está. ¿Qué tal? Esto es injusto. Contame. La c*** de tu hermana. Bueno, estábamos acá, Capiatá. Contame. ¿Me puedes hacer así? ¿Puedo salir en el noticiero de los buenos días? Sí, sí, sí. Mario Bracho, yo te he visto antes ayer acá, me fui a la Facultad de Filosofía, he visto dónde vivís. Háblame, ¿qué es el problema que tenés? El problema que hay acá es que esto se ha conducido, se ha conducido a una corrupción. ¿Vos venías en moto o en auto? En moto, en moto. Tuve que dejar ahí mi moto porque... ¿Pero tomaste o no tomaste? Sí, tomé, estoy re loco. No, no, pero eso no importa. ¿Cuánta gente no tomó? ¿Cuánta gente ni siquiera se pensó lo que esto iba a pasar? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se hacen forma las cosas? ¿Por qué ahora que venció el peda que amoja del registro tenemos que estar pagando esto? Yo tengo acá, ¿me puedes seguir filmando? Sí, claro. Yo acá... Acá yo hice mi registro. Espera, que espera, Mario Bracho, yo te he visto allí en Sajonia. ¿Vos sos de Sajonia, será? A la gran flauta. Por acá no me imagino que hay nada de ver. Está en un proceso. No, 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 no está en ningún... ¿En un proceso de buquea? En ningún proceso no está. Acá está... Acá está Mario Bracho. ¿Qué no? En la ley... Espérame, mi rey. Espérame, espérame. Estoy un poco... Alterado, ¿viste? Estoy saliendo, noticiero. Sí, ahí sabe. Hoy me amo ya antojando alguna cosa. Ahora ya posee como un doctor. Lo que está desde acá, no hay nada de ver. No hay ni idea. Hum. Tranquilo, ese socio. Te voy a convertirme en Power Ranger. O sea, Power Ranger. Y yo, otro lado. Hasta acá, no hay más. No hay nada. Hoy me amo la ley tan... Hoy me amo la ley tan en Sajonia. Hum. Hoy por eso es fácil, socio. La espérame y un... y que se ha hecho ya antes de ver. Ajá. La espérame. A mí me amo la ley tan... La ley tan en Sajonia. Y uno se va de repente... Eh... Yo te tengo que no saltarlo. Eh, chuevemos en Trova. Ajá. So, ya. Entonces, a veces... Apenas de que... Udol, es la edad de la ley tan en Sajonia. Udol, es la ley tan en Sajonia. Udol, es la ley tan en Sajonia. Udol, es la ley tan en Sajonia. Hay que... ocupó un árbitro de nace compañero hay que convertir su pez el señor de los anillos ahora con el que pudo a coja en el sitio dios para que arrapa o lector se abre muy bien y cuando me está hablando de puta aves a esta yo muy de la lombra de la patata adiós con él e e oye mi amo hueco, ¿qué tal suceso yo? eite, hoy voy a llegar a mi amigo, ¿dónde? que es bonito, que es bonito 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 carruaje yo a ver grabado maquilló para nadie estufio de cosas macho de guay seco traficado de la calle vende para elegir mercado ni una jugada y sacó en baja cuanta guerra y cuánto que guía que quede